Como nosotras somos las chicas del club, nos hicimos el tatuaje del club de amigos. Hola, mi nombre es Melanie. Hoy te voy a contar mi historia en el club. Yo vengo desde muy chiquita al club, empecé haciendo iniciación deportiva y ahí me hizo un gran grupo de amigas. ¡Hola! Una de las primeras personas que conocí en el club es Angie. Empezamos haciendo iniciación deportiva juntas y después en la pileta, tenis, hockey... y desde ahí ya quedamos siendo compañeras para siempre. Me acuerdo que los profesores nos decían ustedes son las 10, 11 de la noche y siguen corriendo por el club. Hasta que nos vinieron a buscar nuestros papás, seguíamos corriendo por el club. Me acuerdo que a Melu la conocí un verano en la pileta. Ella estaba jugando con otra de las chicas. Me acerqué y le dije, hola, ¿puedo jugar con ustedes? Esa manera tan inocente te genera la amistad del club. Las amigas o compañeras que teníamos en el colegio siempre tenían celos de nuestras amigas del club. Había un plan con las amigas del colegio y nosotras siempre queríamos ir al club. Y siempre te decían, ay, anda con tus amiguitas del club. No hay recuerdo más lindo de mi infancia y adolescencia que los que tengo en el club. Mis amigas me enseñaron sobre la lealtad, sobre la amistad. Fue el lugar que nos permitió vivir un montón de momentos. Y siempre lo recordamos con mucho, mucho amor. Siempre hablamos de llevar nuestros hijos al club y que tengan una experiencia similar a la nuestra. En el 2017, como para sellar un poco nuestra amistad después de tantos años, decidimos entre todas hacernos un tatuaje. ¿Cuál era el denominador común del grupo? Y obviamente era el club de amigos. Así que como nosotras somos las chicas del club, nos hicimos el tatuaje del club de amigos. ¿Qué pasó? El club representa un montón de recuerdos con nuestros amigos. Es toda nuestra infancia. El club cuando éramos chiquitas era todo. Nos ayudó mucho a ser seguros hoy en día. También los valores del deporte. Y el juego limpio. Me parece que el club de chico te inculca el deporte, el aire libre, la amistad que es fundamental.